Ahora comprendo que ya no me quieres Mi cariño, no te importa nada Ahora me dejas con el alma destrozada Viviendo triste, mi vida angustiada Ahora me dejas con el alma destrozada Viviendo triste, mi vida angustiada No me importa que te vayas, no me importa Cual viajera fatigada irá tu vida En este mundo fugaz hoy todo pasa En este mundo fugaz todo se olvida En este mundo fugaz hoy todo pasa En este mundo fugaz todo se olvida Anda, chilingrata Nada me importa si te vas, anda con suerte Olvidaré tu desdén con tu distancia Surgirán nuestras dos sombras en la noche Dialogando el olvido con la muerte Surgirán nuestras dos sombras en la noche Dialogando el olvido con la muerte No me importa que te vayas, no me importa Cual viajera fatigada irá tu vida En este mundo fugaz hoy todo pasa En este mundo fugaz todo se olvida En este mundo fugaz hoy todo pasa En este mundo fugaz todo se olvida 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 En este mundo fugaz todo se olvida